Si me la ponen, bro, ¿cómo los hago? Están haciendo lo que quieran, pero yo les puedo. Muchas frases filosóficas, yo sin más de venir al escenario a metérselas a los griegos. ¿Qué te pasa ahora, mi broda? Si no asciendes este año, no te mola. Te vas a conocer todos los precios en el Mercador. ¿Cómo los hago? Ya te gano. Claro que estos vangas me estoy sacando el A, pero debajo del nabo. Así lo hago, te lo quiero. Me están diciendo Carlos que es un fiela. Estoy haciendo un trío con tu novia que te espera. Pero vaya navia que tienes si parece una escalera. Ay, te dejo un payaso a la par de un nilo y quiere ganar como lo ha conseguido. Vosotros lo veis como un casi ascendido, pero yo lo veo como 6.000 euros perdidos. ¡Oh, no! Como si hubiéramos perdido el tiburón, no lo veis. Soy el rey del freestyle. En el track soy la ley del triple stage. Soy de que parro ley porque esta es la casi bestia me coge. X, D, puto suspensivo. ¿Has visto la cara de coletillas mientras rapeaba? ¿Qué haces así? Pero le encanta la coca y su desafío es ser coquita sin tener que quedar pío. Pago la comida y no hay queja. Me pago la comida y no hay queja. Este le lleva la ropa sucia a la vieja y se vuelve a la casa con dos zappers de la entrada. ¡Ah, qué bueno! Seguro, hermano, que este te peta. Va de callejero, pero no tiene mil letras porque come lentejas de la mama sin saberse la receta. Mira, puto suspensivo pa'l colega. Y la receta de coleta a tu casa te la lleva. Va a subir a la FMS. Enhorabuena si te has hecho una boqueta de gasolinera. Última. Y ahora, amigo, solo es un ping-pig. Soy el Jesucristo del beat porque no he ascendido, pero llevo dos años allí. Muy bien. Jesús perder en primeras es crítico, eh. No, va a ganar. Jesús. Jesús, qué dinero. Te voy a hacer una cosa, tío. Oye, fuerte ruido pa' la coleta. Yo noto a veces que hay gente que el nombre... Un espectáculo loco, ¿no? No sé, bro. Un aplauso, ¿no? Para mí era batalla completamente... Pero qué dices, bro. Tienes coletillas. Pero, ¿qué va, bro? Para mí para nada, eh. O sea, pero para nada. No, no, ni para mí. Es un honor verte por aquí. A mí ganaba coletillas del tirón. Es increíble, díos cosas, ¿no? Mira, mi hermano, yo soy un dragón solo. Porque en el ranking, en el directo, yo me acomodo. Así que a mí, ¿qué me vas a contar? Si cabrón ascendiera, bajaría con más puntos que gan. ¿Dónde estás? Yo sé qué es hoy más chulo. Muevo la marea, pues tengo el extremo duro. A mí no me haces... Pero por qué no hace una batalla, bro. La primera rimación es esa. ¿Dónde están? Hermano, pongo empeño. Porque desde que estoy aquí voy a cumplir mi sueño. Pero los sueños suben, yo ya estoy en las nubes. Si él quiere cumplir los tuyos, yo seré su Freddy Krueger. Vamos, cabrón. Vamos, cabrón. ¡Dale, cabrón, mátalo! ¡Dale, destruyelo! ¡Dale, cabrón! Cómo te ha dolido esa rima, ¿eh? Estamos en tres. Soy un disparo en tu sien. A ti te sienta mal, pero al ascenso bien. Es como un disparo. Lo mato, lo entierro y nadie lo vuelve a ver. ¡Yes! Lo entiendes, tío. Yo freestyleo saltando al vacío. Y tú eres como un libro para los niños. Porque lo vendes aburrido. Por eso mismo a él no han puesto la palabra rap. Porque seguramente sería listo y nos diría las siglas de Nach. Retrasado. Hago lo que tu novia. Dejarte de lado. No estás empalmado. La intento tocar, pero el tema está bailado. El efecto con su nombre. Porque a mí no me tratan como un buen hombre. Pero yo soy esa pared que siempre te devuelve el golpe a la que golpeas con fuerza y te acaba doliendo el doble. Lo siento, homie. La pared no devuelve nada, tonto. Es inmóvil. Como tú cuando te vas con tus amigos. Porque vuelves inmóvil. Con una tarjetita. Pues mira, me subo aquí para dar la vida. Si tantas escritas me motivan, ¿por qué soy el único del ranking al que no le han sacado ni una repetida? Pues claro que la encuentro. Ya busqué en mí. Una vez dentro. Encontré talento. Horas de sufrimiento. Por más que me tiréis de mis horas de entrenamiento. Una vez se miró dentro y se encontró una polla de medio metro. Das más asco que follarse a un muerto. Que follarse a un muerto. No sé, es según el rapeo. La palabra que era crítica. Me ponen palabras que son típicas. Igual que el comportamiento de tu novia sinfílica. Que te pone a estar contigo esta raquítica. Hermano, me hablan de titán. Por eso te voy a quitar profic y el puto móvil. Hermano, cámbiate de COVID. Porque tienes el COVID como es Ingekolo Kyoji. Hermano, que me cuentan en la pista. Cambio por la magia, es alquimista. Estoy jugando tanto con tu mente que te la desordeno. En las batallas soy un mentalista. Es que está loquísimo. Está completamente, sí. Que lo amo, tío. Aunque tengas era y nada me duela. Estoy haciendo eco, me llore la penita pena. Me la suda Barcelona y me la suda Cartagena. Y vení a convertir Murcia en un sálvese quien pueda. Sí, sí. Hermano, a mí me da igual el sálvese quien pueda. El salvaviola que se avecina. Yo soy el rey de los judíos igual que mida. Y me hago una corona para llorar espinas. Ay, qué paro. A mí no me creas que me puedes escupir cuando voy flotando en mareas. Estos rappers no son saliva, solo sea la rea. Me habla de la pena. Che Ruben, viatamea y ni mamea. ¿Eh? Sí, sí. Hermano, yo con Joe Minzon. Voy a meterle de verdad con el som. Me dice que me lo crea. No tiene un detector de mentiras. ¿Por qué no puede hacer eso? Está enfermo de Parkinson. ¿Cuántas enfermedades ha dicho? Eso no lo crees, pero... Con dolencias de un acrónico, cara antipático. Lo suyo es más mórbido, lo mío es más apático. Estoy como los Jordings, solcavando hasta el badminton. Hermano, te trabas porque eres un retrasado. Me has trabado, me has frustrado. Te he dejado retrasado. No me hable de Metallica, que tengo sabor ácido. Pegado en el labio, recuerdos del fin de pasado. El fin de pasado, mirate mi mérito. Yo no estoy tirando de Metallica. ¿Tienes vértigo? Sáldate como pueda. Que estás desde un séptimo con la cuerda bien atada. Parece Chester Bennington. ¡Holy shit! ¡No soy Chester Bennington, pero me tiro de la cumbre al igual que Chris Bellico! ¡Ay! Esto es epiléptico, como el ataque que te daba con tu médico. ¡Ay! ¡Con el médico! ¡Con la defensa que te dieron con tu hierro antitetánica! Yo no estoy saltando de nada, no con lo Metallica. Estoy matando a los serdanadores Rage contra la máquina. ¡Sí! Que no entiendo nada de lo que dices hoy o nunca, tío. Ya no me sacio el tiempo con el espacio. ¡Ja! No me hables sobre el hierro que te doy un lefazo en la boca porque tiene insuficiencia de calcio. ¡Ja, ja, ja! En el diagnóstico se llama Fogger, pero… ... de hierro, a ti te falta fe. Ventanilo entre tus venas, ventanilo por las venas. Vente al kilo de las nenas que lupaña en su mujer. ¡Ja, ja, ja, ja! Es increíble, es increíble como no querecita una enfermedad, un diagnóstico. Por mal, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Le echo valor, ya hablamos luego, ¿qué van a contar? No me paso el día en el Valorant. Valor no tiene el que sale a luchar. Y tampoco el que se queda en la trinchera por detrás, ¿eh? Esto no es novedad, ya no hay queja. No hay final de la historia, no hay moraleja. Todos somos distintos y ninguno se asemeja. Frases clásicas, like Cheja. Los sabes… ¡Oh, Cheja del Novo! Sabemos darles masturbaciones para los extraterrestres que saben cómo masturbarte extrasensorialmente. ¡Ja, ja, ja! Me falta droga, falta mento, bro. Esto es el planeta. Último. ¡Demorador como Vegetta! ¡Ja, ja! Me convierto en King Kong y soy madre de Shin-chan, pues le meto el chinchón. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maestría! ¡Qué maestría! ¡Qué maestría! ¡Un poquito de ruido! ¡Qué maestría! ¡Qué maestría es eso, tío! Yo no tengo mami, yo soy el boss, como Scott Travis. Ellos me quieren dentro de toda su party. Yo me saco un hit, como Jumbeef, sonando con Albani. ¡Cuf! Siendo música, sonando con Albani. O con una mafia albana, dándole eso seamos albana. Pasando en tres márgenes y no pasa nada. Yo no mataba albana, gata la gata, gata katana. Yo sacaba la espada y se le clavaba. Yo soy como el rey misterio, si yo me enfrento a sin cara. Y le corto las manos, como mafia siciliana. ¡Uh! Como mafia siciliana, le corto las manos y la vendo por el peso, por la tana. ¡Ja, ja! Si me fallas, no hay fallo. Amaneces en tu cama, junto a una cabeza de caballo. Está bueno que me ve el presidente y se le meten las prisas. Me quiere tener hermano, como el latín. Pero, hermano, yo no voy a dejar su cuerpo. Soy como el latín cuando estoy haciendo free. Porque mediante el lenguaje lo estoy dejando muerto. Es así, hermano, sobre una pista. Yo, hermano, y no le sale tan bien. Soy como Fernando Alonso y le voy a ganar a él. De nada, 33. Llega. Yo, hermano, ¿cómo sueno? Estoy entrando al beat como los bolos un pleno. Desde Tenerife siempre rapeando bueno. Todos mis viajes acaban en los rodeos. Te juro, por Dios, que mi nombre está escondido. Te puedes meter con Nacho y meterte conmigo. Pero defiendo el linaje, no menciones mi apellido. Última. Es la realidad. Lo siento, papaya, pero te he de matar. Porque nuestro vídeo define la calidad. Tu alta definición no puede con mi 4K. Bueno, yo, hermano, eso es verdad, pana. Yo, Sarou para Canarias. Mis hermanos y hermanas en Canarias. Dentro poco, las batallas como la música, nos vamos a comer el panorama. El panorama porque se lo merecen. De hecho, no está diciendo gilipolleces. Pero yo voy a subir a la PMS. Mallorca está allá arriba porque a mí me apetece. ¿Querías ganar la tirpa? Primero gáname a mí. Aprovecha el momento, papi, que ya estoy aquí. Ya me jodería que me patrocinara JT pa' venir a las batallas vestido de maniquí. De maniquí, pero mi mente se esquiza. Atento porque el HLC me maltrata. Tú has visto esa cami y te piensas que estás guapa. Si no eres papá, ya eres un hematoma con patas. ¡No, jo, 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 jo! ¡Vete más! He hecho la vista al frente y dejo MCs cantentes sin escupirles fuego. Última. Ha quedado en primera. No soy corriente. No me gustaría ver tu cuenta corriente. Tiene mucho dinero, presume a regañadientes. Yo con la mitad de pasta consigo lo suficiente. Lo amo, tío. De momento, mi favorito del día, ¿eh? Beso pluma, contrapeso paloma, así que calla. Que yo conozco la dureza, como la metanfetamina, también su pureza. A mí me da igual, hay algo que a todos os juro. Puedo tener dinero, pero sigo igual de puro. Y yo soy de calle, cuando nunca más. Muy bien, muy bien. Me ha gustado el Michu. ¡Páralo, páralo! Muy bien. Regularmente malo. Y yo tengo a la gente de mi lado. Tú eres prepotente, yo soy potente, teniéndome al lado. Soy masculino que Sito Millanco presidiendo encambados. Y la gente que me rodea es la que me apasiona. Cuidado con los de al lado, son los primeros que traicionan. Es la verdad y la mentira que aprisiona. Y los barrotes que te impones mentalmente fue en tu zona. Los de mi lado me traicionan, pues aprende a rodearte de buenas personas. Lo mío me enseña, me guían y me emocionan. ¡Ay, ay! Si yo soy malo y me lo dice esta hormiga, llevando tres ediciones de copas seguidas. Yo, sí, seguidas por exceso, porque hacen batallas en Logroño y no valen ni pa' eso. Gano dos ligas, conmigo normal que consiga. Soy hormiga, duplico mi peso. ¡Ay! Let's go. No me importa porque a veces no me sirve. Cojo por deporte y le hago y un corte en las singles. No me importa, hermano, el Vicente ya te apalanca. Escucha, la moda vaquera está en la cuarta planta. ¡Ja! Mira cómo no lo veis, hermano, porque sabes retrasados son los grados Fahrenheit. ¡Ey! No sirve para nada. El Vicente te fragua y es como agua oxigenada. Por eso le mando un mensaje. Quieren matarme, pero será un ultraje. Yo soy el freestyler en carne y en hueso. Por eso empiezo siendo el último del linaje. ¡Ay, ay! Esto es como jugar al uno. Pasará solamente uno de los dos amigos. Lo que pasa es que gano, pierda, seguiré a él unido. Porque compartimos apellido. ¡Ay! Yo la estoy deshojando. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Acabaré triunfando, pierdo, gano. ¿Cuál será mi bando? Sé que te lo prometí. La copa acaba en nuestro cuarto. ¡Holy shit! Escúchame, hermano. Yo lo siento, mejor que todos se estresen. Todos se las preparan para la FMS. No vemos tabla en Granada con toda mi PRS. ¡Ay! ¡Viva PRS! ¡Estoy con él! ¡Que baje FMS! ¡Que si se miden a los 16 del ranking, se van del casting y no dejo suspente! ¡Yes! ¡Eh, tranqui, que van en declive! Quieren el ranking, es un casting de Justin Bieber. ¿Qué queréis, hermano, que me motive? ¡Date una piedra en la mano y decirme el nombre que yo lo castigue! ¡Yeah! Muy bien los dos aquí, eh. Sí, sí. El cuadro bocado está más divertido. Es igual que las fotocopias y detrás de aquel portal cualquiera te odio, te odio. Estamos buscando mi rap sin consecutiva, aunque la vida sea obligatoria. Yo busco mi rap, no busco el ascenso. Yo busco mi rap, tengo loro, la mirra y el incienso. El incienso, pa'l futuro incierto. No tengo complejo de inferior, ni de fuera. Atrás donde la flor ya no era. Buscando en la carrera, soy más fina de cantera. Y cuando tengo más cuidado, me descorcho en la carretera. En la carretera, yo soy el Ferrari y ellos carretilla. Por eso yo hasta sin coger carrerilla. Le gana porque vine a ponerle la zancadilla. Si disparo como Mara, soy el niño maravilla. ¡Yeah! ¡Ay! Es que es fácil, gracias a lo que hago. Porque sé que soy puro veneno. Yo he estado en la calle rapeando con los más callejeros. Y tú solo echas cara al ordenador en los entrenos. ¡Ay! Última. Por eso sé que hay una diferencia entre lo que él hace y lo que yo hago. Pues aunque me odie voy a ser el más pagado. Tú eres el más odiado y yo soy el renegado. ¡Yeah! ¿Cómo lo veis? ¡Oh! Sé que no me ganan en la vida. Y por eso solo eres un torpe. El antónimo de hip hop, yo pa' hip hop soy el doble. Y el capi 10 de Jesús LZ ha actuado con mi nombre. Cambio. Él es hip hop aquí. Acaba de decir que es hip hop y que hace free. Cuando FMS recuerda no vayas a subir. Ay, yo sí que seré el que tenga all eyes on me. ¡Oh, sí! No hay manera. Amatero, pero se desobra cada mimo. Yo ya tengo el cetro. Este no me gana en la vida porque nunca ha tenido un argumento. No me gana porque rapea sin conceptos. Su estilo es pan con pan. Imaginárselo de dentro. ¡Sí, eso! Que me está respondiendo. A veces lo no entiendo. He dicho mil veces, pero entiendo ese concepto. Y la gente sabe de sobra que yo aquí lo reviento. Porque sigues rapeando el alento. ¡Hey! Sigues rapeando y la haces como una mierda. Porque no te adapta a base con leyenda. Porque decir que eres rapero sin saber rapear la base de doble tempo ¡Debería darte vergüenza! ¡Ay, ay, ay! Porque tengo la cara de dos páginas, ¿qué nivel? Si he estado tres años para ascender. En el libro del rap marco la página de Jesús LC. Pues mi historia es tan bonita que la quiere leer otra vez. ¡Ah! La quiere ver otra vez. Que sí que está bien, que puedes ascender. Pero cuando suba se van a olvidar de él. Porque la gracia de la FMS es que Jesús no esté. ¡Ah! Que Jesús no esté, compañero. Y es fácil. Y te lo explico, pues soy bueno. ¡Yes! Claro que Jesús no está, compañero. Es como en el planeta Tierra. Pues Jesús está en el cielo. ¡Ay! Está en el cielo. Está aquí. Pies en el suelo porque me mantengo a ti. Aquí. La gente te apoya de ahí. Jesús, el Ramping no va a ser lo mismo sin ti. ¡Eh! No va a ser lo mismo sin ti. ¿Quiere panza? Entonces sabe de sobra que eres un mierda. De rodillas de una reprimenda. Y el tercer día me levanto y todos se preguntan ¿cómo he movido esa piedra? ¡Yes! ¡Ah! 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 Señor W упin laDoes- No estaba con Beverly Hills, la gente me quiere si se ven mis hits! ¡Oh! Y ellos saben que a mi quieren porque estoy en mi peak. Y como ante tocumpo, cumplo si me dan el MVP. ¡Holy shit! Estoy en MVP porque se laza el show, yo pillé este trapeo y le transformo ya en empo. No tendré tu rapeo y tampoco tu flow, pero sí el control remoto del vibrador de tu home! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viste la batalla! Tremendo el mandadista. Tremendo cierre, eh. Del pingüino pasanita. Fiesta de barrio, fiesta de Nestalla. Jesucristo y la vida de Brian. Es decir que raperitos no me dan la talla. Yo, como Charly XL, siempre estoy dando la talla. Todos quieren sonar en pantallas. Hago referencias que a Lory le suenan trallas. Hago referencias que a todos le suenan trallas. Porque saben, el fondo es el mejor de la batalla. Saca laca, mata rapa. Yo soy un papanata. Me cargo al papamata. Tú saca laca. Yo saco el mata rata. Ellos me quieren como hacer chivaca. Ellos se pensaron que yo soy chivaca. Pero ninguno de ellos me delata. Este me raya. Me habla de Nestalla. La época de Villasilva y dos matas. Tan solo más somos, tan solo más somos. Como Carl Sagan, yo domino el globo. Quiero que se suban todos. Yo tengo hielo en la pena, al igual que Flosono. Quiero que sigan todos mis protocolos. Gracias, Pesalguer. Te amo. El que me habla de plata. Estuve fumando la plata hasta que se me fue el plomo. ¡Yes! Se fue el plomo. El pro lo mito. Yo solo lo mito. Plato solo lo mito. Uh. Papi, sí que soy el favorito. Lo han pillado tres, pero esos tres son exquisitos. Escuchando a Shiba, GCHC, no al grosito. Chico, eso ya lo veré. Hablamos después, no sé si te explico. Que a ti yo te humito. El tutorial me lo pasé. Última. Me he quedado loco por la hierba, por el choco, porque ayer bajé todo loco. Porque la vida me dio los golpes que no provoco. Y ahora el ascenso solo son platos rotos. Yeah. Yeah. Es el ascenso. La verdad es que yo te parto. Vas a acabar de bartender. No me va a entender. Este va a ascender. No, no, a trascender. Ay, yeah. Siempre trasciendo cuando no dejas. Prendo, aprendo y comprendo que en el micro prendo. Te meto en mi contienda y espero que aprendas que el ascenso es una mierda. Cambio. Es una mierda, pero tu culo en fort sale. Tú quieres ascender y en el fondo lo sabes. Yo lo hago por mis hermanos, por mi padre y por mi madre. Mi ascenso es el hip hop porque tiene cuatro pilares. Es como se hace tu problema. Es que yo me he pateado España entera. Y para venir a Cartagena un poco más y vengo haciendo escala en el paloma mensajera. ¿Cómo coño te lo hago? Eso en serio. Mi ascenso hace tiempo que me presiona. Es una mano invisible que me ahoga. Y noto que lleva haciendo soga desde hace 23 horas. Última. ¿Cómo coño se hace testarudas? Son las rimas que tengo. Si improviso cual ne duda. En este deporte tú necesitas ayuda. La cima del Everest está claro cuál es tu altura. ¡Ay! ¿Cómo coño lo hago? Estoy enfermo. Y vais a ver al fin y al cabo que yo sueno tocho. El Michu su carrera se basa en Calimocho. En que digan bola y decir ocho. ¡Cambio! Lo jugamos los dos en este partido. Pero siempre hay uno que gana y otro ha perdido. ¡Ah! Voy a matarte, te lo digo. Porque tenemos conceptos diferentes sobre amigos. ¡Yes! Diferentes sobre amigos. ¡Yes! Si tú en mi casa sí que has dormido. ¡Yes! Te he puesto un plato y has comido. Si no hubieses hecho eso, Michu te llamaría conocido. ¡Ay! Yo no soy un conocido. Yo te he metido en mi casa y has visto cómo vivo. ¡Ah! No he podido ponerte un plato porque si no le faltaría a mis dos seres queridos. ¡Yes! Y si le falta a tu familiar, yo voy al suma y reparto siempre mi barra de fan. Porque la calle sí es humildad y me ha enseñado a repartir cuando te tiende a faltar. ¡Ja! ¡Ya! No quiero protagonismo. De hecho, si pierdo, pacto el ritmo. ¡Ya! Yo ya no quiero ganar. Quiero que aprendas a disfrutar y que te ganes a ti mismo. ¡Ay! Yo a mí mismo sí me estoy ganando. En cada día que lucho y que me estoy esforzando. Y al puto playoff, ya me lo estoy follando. Te odio, Michu, pero te amo, Carlos. ¡Yes! Me refiero reggaeton para que todo el mundo baje y se apuente el pantalón. Ninguno de estos rappers que rapee como yo. Por eso, Nacho, el FM va directo para el playoff. La verdad que tú sí eres un cabrón. Siento decirte que no ganas esta competición. Si tú fueses un juguete, entiendo tu dimensión. Caranano, el cuelta, cuelta, altura de Funko Pop. ¡Eh! Competición, pobre ficción. Hombre sin don. ¡Ja! Pierde la vista, pobre visión. ¡Oh! La competición me la pela. Y ella ha firmado tu esquela. Y a mí que pierdas en el fondo no me la pela. Porque te quiero aunque no me quieras. ¡Sí, ma! Mucho lo improvisa cuando lo cocina y se lo guisa. Para mí rapear es como ir a misa. Soy la mezcla de guisa y risa. Avisa, avisa, avisa. Avisa, avisa. Que a este pago yo le pego una palita. Esto lo hago por el David, por la Isa. Por la gente que sabe que el puto Michus improvisa. ¡Yeah! Están diciendo loco, yo la marco como Donova. Yo no soy de un país, soy de comunidad autónoma. Lo estoy haciendo así. Esto es la palma contra el Córdoba. Pero esta vez el final viene antes de la prórroga. ¡Uh! Lo voy a hacer en otro estado de ser. Lo peor es que no me conocéis. Si rapeo como nadie, pero no os lo creéis. No rapeo como tú porque te consume el hey. Cambio. Me consume el hey, hermano, y eso es así. Yo no pienso en el outfie porque el outfie ahora piensa en mí. Me he visto del Big Colega. ¿Acaso no es así? Pero va y Carlito me ve y dice Chiclin. Es que es fácil. Si no me ganas en la vida. No tienes mi punto de partida, primo. Caminante. Andando solamente se hace el camino. Y subiendo que está aceptándome, eres de un peregrino. ¡Yes! Es que es fácil. Te está metiendo mi polla en el ojete. Tú Jorge Lorenzo contra Sebastian Vettel. Yo le meto fuerte y tú lo sabes. La verdad es que yo estoy matándole. Tú solo soltabas raps en el Black O's 3. Yo podría ganarte incluso ahogándome. ¡Yes! La verdad es que me da pena. El bibi de Cartagena. Me como una tarta en el coño de su jeva. Meto su cuerpo a la alacena. Ya tenéis dos pa' la cena. ¡Última, es mi madre! Tiro balas balaseras. Será otra bala. Esta la has fallado a la primera. ¡Ja! A la hora de la verdad es lo siempre en ordinario. Él es convincente. Yo le golpeo en la frente. Gana Vicente. Se llama el hombre vicentenario. ¡Yeah! Escúchame, hermano. ¡Hey! El Vicente siempre está subiendo cuestas. Es 3-6-5. Gano apuestas. Estoy dejándolo a cuadros con las respuestas. ¡Ay! Me sé el formato. Y eso que no he entrenado como un niñato. Te quemo como el carbón toyaco. Y te hace falta un poco de proteína y de carbohidratos. ¡Holy shit! ¡Yes! Entra en la curva. El que prometa que cumpla. El Vicente el cabrón que viene de San Antonio y la urba. ¡Ah! Dice que es el Charly. Sate. Normal que no lo cumpla. Charly, la fábrica de chocolate. Un billete de oro para este puto Umpa Loompa. ¡Ay! Soy un Umpa Loompa. Pregunté a tu novia y me dijo puta, puta. La miré de cerca y le dije perra. Chuca, chuca. Oh, yes. Ha traído a la puta en presentación de Tupac. Yo no me las pienso. Convierto el ascenso en el día de la burga. ¡Ah! Yo nunca la pienso si rapeo todo el día al filo de mi filosofía. ¡Ah! Entro en su 100 al 100 por 100 un tren de mercancías. ¡Real! Yo venía por Alicante rapeando en examples y tonterías. ¡Ah! Mira como la verdad creo que están siempre sangrantes con tus encías. ¡Oh, real! La filosofía no lo esconde al filo todos los días porque así se forja un hombre. ¡Ah! ¡Ah! Qué filosofía, pero puedo reventarte el jijua que te corresponde. Si es que está claro, eres un parguela y por eso solo eres un torpe. Te ha tocado el cielo, lo ha conseguido mi nombre. En honor a Andalucía, hoy Jesús es una nube doble. ¡Yes! ¡Ya! Es una nube doble. Y yo con la copa, hoy W. ¡Ya! Tienes el buzón tan lleno de mierda que ni la carta tiene tu nombre. ¡Ya! Es el buzón, yo soy Laporte. Tú eres el bufón de la corte. Qué guapo el buzón ese. Sí. Esto es amarillo. Te va a dar un amarillo con la droga de mi corte. ¡Ja! Mira, párate que eres un mierda. Pero eres un monedero ¿no? O sea, una hucha. Una hucha. Yo soy en el buzón una carta de Hacienda. Como mi respeta, espero que me las devuelvas. Ay, no, por favor, Hacienda. Déjame tranquilo, por favor. Tiene flow, pero es incoherente. Yo meto contenido y llega a tu subconsciente. Porque la carta es en anónima, no existe ningún remitente. ¡Holy shit! Lo voy a dejar loco. La verdad es que le provoco los sofocos. Eres una carta sin remitente. Venga, sé valiente y empieza a hablar de otro. Porque estás hablando con el mismo objeto. Yo los cojo sin mirar. Tengo respeto. Tengo respeto. En mi barrio no hay pistolas. Hay madres. Y eso sí es el geto. Sí, sí. Y yo creo que eres un tonto. ¡Ah! Le doy explicaciones. O sea, la idea viene, pero… Le digo porque he venido y aclaraciones. ¡Ah! Mi full light en contenido. Eis puras explicaciones. ¡Ah! Su flow solo es omitido. Pues no escucháis sus renglones. Cambio. Má, voy borracho. No puedo argumentar. Me estoy trabando la cabeza. Me va mal. Yo incluso borracho y puesto puedo argumentar. Suerte que he pillado a Nacho. Pispa tu salud mental. Yo he perdido las ganas. No me provocas ganas. ¿Ves el otro ahora? Es verdad, es verdad. Sí, tiene dos mechas. Dos mechones. Última. Estoy hasta la folla de rapear. La verdad, ya me he cargado a un buen rival. Que me pongan a Jesús con esta puta integridad. Me dan ganas de quitarme la vida y volver a cajar. ¡Cambio! Voy a dar un par de explicaciones, tus rimas ilusas. Porque solamente son intrusas. ¿Tú querías una mafa? Yo soy la mafia de los Yakuza. Y hoy les voy a cortar el mismo dedo con el que me acusa. ¡Ah! Llevo la razón. Y es verdad que soy dumbo en la improvisación. Joder, siempre es algo, eh. Pues el circo no me quería, pero a la fin lo consiguió. Pues nadie me va a quitar las ganas ni la ilusión. ¡Holy shit! Son buenas. Te han chillado pecha, compadre. Ya me jodería ser tan tonto e insultar porque soy de under. En esta batalla soy un pederasta con los niños grandes. Me limito a conseguirlo y follármelos en su parque. Soy un pederasta con los niños grandes. En esta batalla soy… Patrón por patrón, eh. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Yo soy el que mata freestyles que preparan rimas en su cuaderno. Bueno, yo te rapeo cara a cara, te insulto, te digo que eres feo y que tienes los dientes de las puertas de un mausoleo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Buen enfoque, eh. Soy de Andalucía. ¿Sabes? Me habla a mí de insultos parguelas. ¡Vale, bien! Si se pone un andamio pa' coger comida de la nevera. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, claro, Jesús! Si es que… Si para lavarse los dientes tiene en el baño una escalera. Y hasta yendo en los posapiés de una Monty le rozaba la rueda. ¡Joder, tío! ¿Por qué no haces eso siempre, bro? ¡Claro, bro! ¡Claro, hermano! Mucho mejor que soy el dragón de cómodo en la bisagra de una iglesia, bro. Tengo los dientes como seis acordeones y me he puesto en mi casa un póster con Chuty y con Escones. ¡Corra, Malvina, a mí me encanta! Si en Malvina la tienes pequeñas o paga falta. ¡Ja! Yo soy un buen vendedor, voy por la compra y la demanda. Empecé pa' cinco en el barrio y ahora te lleno el Wanda. ¡Oh, yes! Te llena el Wanda, este jambo. Tú no has llenado ni los bares. Tú no llenas ni tu casa con tus propios familiares. Tengo la polla pequeña, pero en tus dientes me cabe. No te parto chiquillo. Lo de metérmela en la boca creo que es sencillo. Rimas sexuales pa'l chiquillo. Con lo pequeño que él la tiene más pequeña que mi colmillo. Yeah. La última. Claro que me he follado. Tengo la polla tan grande. Me cabe por todos lados. Yeah. Tengo la polla tan grande que me la meto por el culo hasta sentado. ¡Ah! 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 ¡El fincazado, parece! ¡Damas y caballeros! ¡Qué turbios! ¡Qué turbios! ¡Qué turbios! ¡El autobalancine! ¡El autobalancine! ¡El autobalancine! ¡Auto penetración! ¡De esta Copa Federación! ¡Qué turbios esto! ¡No! ¡Y a quién pertenece estos 40.000 puntos! ¡Que otorgan prácticamente una… Jesús. 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 Mmm. Fue bien. Sí. ¡Y Jesús, el C! ¡Se hace! ¡Nacho! De acuerdo, he estado yo, eh. Con muchas manos. Sí, yo tampoco he estado muy allá. No, 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 no. No, no, no.